Mi compañero Francisco Javier Carmona también nos tiene más información sobre los casos de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López detenidos en Estados Unidos. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Jocelyn? Muy buenas tardes. Pues mira, ya es la segunda noche que pasa en prisión federal Ismael el Mayo Zambada aquí en El Paso, Texas. Ya se dio a conocer también el traslado de Joaquín Guzmán López a una prisión en la ciudad de Chicago, Illinois, ahí en el centro correccional. Y que pues ahí es donde permanecerá porque enfrenta cargos también por narcotráfico en la ciudad de Chicago, ahí en Illinois, y junto con sus hermanos, pues tendrán que enfrentar esta acusación. En tanto, aquí en El Paso, Texas, Ismael el Mayo Zambada tendrá que comparecer el próximo miércoles. Si no quiere, no lo hará, de acuerdo a la recomendación de sus abogados. Ya se declaró no culpable y lo hizo por escrito, no fue en audiencia, pero el primero de agosto, es decir, el próximo jueves, sí tendrá que comparecer forzosamente a esta audiencia porque tendrá que escuchar las acusaciones de la Fiscalía del Oeste de Texas. Y esto será, pues en la Corte Federal en El Paso, seguramente habrá movilización de las fuerzas federales del FBI, de la DEA, para custodiar a este hombre, el que fue más buscado por las autoridades estadounidenses y por quien se ofrecían 15 millones de dólares por su captura. También por Joaquín Guzmán López, una recompensa de 5 millones de dólares. Y bueno, pues poco a poco se va conociendo cómo fue la llegada del Mayo Zambada de Joaquín Guzmán López a El Paso, Texas. Fueron detenidos en una aeropista de aquí a 28 kilómetros de El Paso, Texas, y trasladados a esta ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, donde, pues ahí permanece todavía el Mayo Zambada, que tendrá que enfrentar, te digo, esta acusación el próximo jueves, tendrá que ser audiencia presencial. Yo se leo. Muchísimas gracias, sí, pues estaremos a la espera. La próxima semana será crucial, seguramente, para el Mayo Zambada y su equipo de abogados. Gracias, como siempre, por este reporte. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.